de detroit michigan dos bolas dos strike para reyes que buen picheo ese que le hizo anterior el lanzamiento swing a la nada lo destornillaron aquí a fran mil reyes segundo out de la entrada bueno lo ha hecho lucir muy mal en los dos turnos un rol incómodo por tercero la oferta de tres y dos aquí viene retratado en el plato segundo presidente el freezer invita y presidente lo bailó con swing aquí rápidamente cae por debajo frente a valdés lo bailó con swing tres picheos prácticamente una semana de torneo el picheo de dos y dos lo bailó con swing arriba el equipo azul las aislas con corredores en la segunda césar valdés quiere terminar su participación con brocha de oro sabroso bomba le traje de oro y Gracias por ver el video